Hay un poeta que tú también admiras mucho, quieres mucho, compartimos esa visión, que es Enrique Lin. Y me llama la atención porque uno de tus personajes, no me acuerdo, creo que es en Detectives Salvajes, dije por ahí, la poesía de cambiar el día en que leamos bien a Enrique Lin, creo que dice. Ah, no, eso lo digo en multitud de ocasiones, porque yo creo que Enrique Lin es uno de los autores peor leídos en Chile. ¿Qué es lo que significa? Y lo conecto, ¿por qué? Porque Enrique Lin, junto con lo que tú dices, es un poeta que siempre está dudando del oficio de escribir. Incluso dice el envidio a Rimbaud, este no a este ejercicio. Y es alguien que duda de la palabra y que duda de la misma poesía mientras escribe poesía. Claro, porque Lin es muy lúcido. Lin en ese sentido es modeleriano, es totalmente modeleriano. Sí. Lin es un hombre, yo creo que Lin estaba totalmente, era totalmente consciente de que él abría territorios nuevos y que él, que era un antes y un después de Enrique Lin. ¿Y cuál sería ese territorio? ¿Qué te abrió a ti, digamos, la lectura de su poesía? La lectura de su poesía, en mi caso, es un mosaico más en una época velozísima en donde leía a muchos autores. Básicamente, la lectura de Lin, al menos una de las cosas que me sirvió leer a Lin, entre muchas otras, fue rebajarme la multiplicidad pondiana. En una época en donde yo creía mucho más en la multiplicidad, Lin consigue que yo la rebaje y opte por la reflexión. Lin es un poeta muy reflexivo. Y es un poeta reflexivo que duda de sus propias reflexiones. Además, creo que es de una lucidez bestial. Pero mi cariño por Lin, el cariño que voy a sentir toda mi vida por Lin, es más de carácter personal, aunque nunca lo conocí, que de lector, que es básico. Pero mi relación con Lin fue en una época en que yo estaba muy mal, pero muy mal, realmente mal. Vivía solo, en una casa poco menos que perdida en un bosque, la casa ideal para suicidarse ayer. Y yo le escribí a Lin pensando que jamás me iba a contestar. Y Lin me contestó una carta larguísima, interminable. Y además, toda la carta estaba retándome. Era increíble. Yo pensaba, ¿pero qué le he hecho a este hombre para que me conteste de esta manera? Y hablaba de todo. Y yo le volví a escribir y empezamos, tuvimos una correspondencia no muy larga, pero bastante profunda. Y realmente muchas, muchas cartas. Y Lin tuvo la enorme amabilidad de escucharme y luego tuvo la enorme amabilidad de intentar publicarme en Chile y me metió, porque no pudo hacer la revista esta que pensaba hacer. Te estoy hablando del año 81, 82. O antes, 80. 80. Él pensaba hacer una revista, no pudo ser, y dio una conferencia en el Instituto Norteamericano Chileno y leyó mis poemas. Y además me mandó una... Bueno, se portó conmigo de una manera súper generosa, pero de una generosidad como sólo pueden tenerla los grandes poetas. Él no sabía cómo estaba yo, pero evidentemente a mí me salvó la vida. Es de una... vaya... Ahora, a propósito de salvar la vida, él tiene un verso, bueno, bastante conocido, yo siempre lo cito, que es porque escribí y estoy vivo. Prácticamente, tú compartes eso en relación a ti mismo, digamos una... En relación al oficio de escribir, porque estamos dudando del oficio de escribir. ¿Qué sentido tiene escribir novelas? ¿Qué sentido tiene escribir? No, yo más bien diría que... porque escribí casi, casi la palmé. Si no hubiera escrito estaría más vivo y más sano ahora. De eso no me cabe la menor duda. Pero bueno, en el sentido en que lo dice Lynn, es un sentido mucho más alto. Y los términos con los que está jugando Lynn son absolutos.